Yo seguiría el acuerdo entre los partidos políticos y ojalá empezáramos a hacer política en serio en estos días y a propósito también del mismo escándalo de la misma exalcaldesa que está hoy día con detención en su hogar pero a propósito de lo que ha pasado con todos los municipios o con muchos municipios en el país hemos tenido autoridades que vienen de la farándula y muchos partidos políticos han privilegiado que las personas sean conocidas que salgan en la tele que tengan una cierta exposición para tenerlos como candidatos y yo creo que así como esto es un péndulo que va de lado a lado ojalá vengamos de vuelta y empecemos a hacer política en serio De hecho uno se acuerda de esa etapa bueno que sigue presente que cuando uno analizaba algún punto de inflexión quizás en la política fue precisamente cuando ya empezaron a soltar que ya no necesariamente fuera de los propios ya podía eventualmente ser independiente pero después ya era alguien que podía haber ido el día de ayer o desde la UDI o hasta el socialismo daba lo mismo la orientación de esa persona ideológica Tenía que ser influencer Tenía que ser influencer estar presente como influencer y ahí uno empezaba a ver que fue una ola que arrastró a casi todos los partidos si era un rato fue una locura Sí, yo diría que está generalizado a lo mejor un poco menos en nuestro partido Sí, nuestro partido ha sido como más tradicional Pero en la política en general empezó el... Si tú eras influencer eventualmente podías llegar a ser candidato a lo que fuera Es verdad y yo creo que hay que tener una... no sé una cierta... uno no puede saltar de, no sé del liceo, de la enseñanza media a ser diputado porque necesitas conocer el Estado necesitas conocer cómo funcionan las organizaciones las instituciones cómo se relacionan los poderes del Estado y aquí estamos con cosas en nuestro país existe harta ignorancia en materia de educación física Claro